al gran Javi Moreno que es de estas personas que enamoran de la tecnología Yo estoy en vivo, ¿verdad? Sí, ahora mismo Y nada, va a venir a hablarnos un poquito de serverless y esas cosas molonas que él sabe Así que te cedo el control, Javi Muchas gracias Muchas gracias por venir a verme, vamos a hacer una sesión sobre serverless y Kubernetes y dejadme que conté un poco la situación por aquí Y bueno, para los que no me conozcáis soy Javi Moreno me dedicaba al mundo de la parándula a dar charlas y a dar cursos sobre cloud público y sobre Kubernetes pero ya sabéis que todo esto que está pasando ahora mismo estoy sobre todo enfocado en la parte de cloud specialist en NTT y hablamos de estas cosas dentro de la empresa Tenéis mis datos de contacto aquí y ya aparecerán luego si surgen dudas y no nos han dado tiempo de resolver no nos ha dado tiempo de resolverlas mientras estamos aquí en la charla y sobre todo utilizar Twitter si tenéis alguna duda sobre lo que estamos mirando o sobre lo que os propondré hacer después pues si queréis que os contesté rápido tengo un pequeño problema de adicción sobre Twitter así que es el mecanismo más rápido para estar en contacto conmigo y de lo que íbamos a hablar en el fondo es Javi dime perdona que te cortamos un momentito se te escucha un pelín bajo Uh ahora me escucháis un poco mejor quizá genial ya estás me he olvidado poner el micro super a tope mil gracias no, gracias aquí vamos a seguir con esta tercio pelada voz que tengo mirad vamos a empezar decidiendo un poco sobre qué pensamos que es serverless y por qué está y por qué está guay y luego nos moveremos un poco a cómo enlazamos esto con Kubernetes porque al final serverless para empezar es algo que está totalmente gestionado gente como nosotros no queremos estar pendientes de ir parcheando sistemas operativos o haciendo backups nosotros queremos pensar queremos poder dedicar nuestro tiempo a tareas más interesantes que hacer eso que restaurar un backup y serverless debe incluir esto y también serverless debe incluir un estricto pay as you go es decir utilizar lo que realmente pagar por lo que realmente estamos usando no pagar por reservar capacidad por tener la posibilidad de en algún momento utilizar esto pero a ver también serverless serverless es como cualquier otra palabra potente como yo que sé como DevOps que al final lo utilizamos también como un término de marketing como es tan tan popular lo usamos también como algo de marketing como yo he hecho en la charla le he puesto serverless porque allí dices oye esto no puede estar mal vamos a verla así que a veces dentro de lo que consideramos serverless nos damos un margen a nosotros mismos a veces pensamos que sí que que si prácticamente todo está gestionado y prácticamente eso lo pago estrictamente por el uso por el uso en el gran esquema de las cosas eso lo damos por serverless también estáis pensando en serverless y estáis pensando en lo mismo que pienso yo en el en lambda de AWS lambda de AWS es el mecanismo de computación serverless que tiene Amazon en su cloud público y estaréis diciendo bueno Javi pero si tenemos lambda porque vamos a utilizar Kubernetes como serverless y aquí la historia está en que ojo adoro lambda no me malentendáis yo ranteo de absolutamente todo y lambda es un servicio que a mí me gusta mucho pero es verdad que al final tiene unas limitaciones la que a mí personalmente me carga más es que el toolchain que tienen las herramientas que tienen son como mucho aceptables en realidad es una paliza que soportamos simplemente porque el servicio está muy bien pero desarrollar y testear e integrar código escrito para AWS en lambda no es lo más no es el mejor entorno del mundo además cuando ejecutáis lambdas en AWS al final son puramente orientadas a evento no todos los trabajos se comportan bien con orientación pura a eventos hay otros trabajos que en realidad les gustaría despertarse a sí mismos y llegar a cabo a otras funciones sin depender de un evento externo que los genere y también lambda es súper propietario lambda es totalmente propietario de AWS y aunque puedas abstraerte hasta cierto punto al final si las usas de manera efectiva estás muy atado a la plataforma ojo no digo que no sea algo que sea un problema real pero es algo que si podríamos evitar estaría bien hay otro punto que en mi opinión tampoco es tan importante que es que las lambdas están ejecutadas en el tiempo están limitadas en el tiempo de ejecución solo puedes estar pues un cuartito de hora cociendo tu código lambda está bien pero nosotros al final aquí ¿por qué hemos venido? aquí a ver aquí hemos venido por Kubernetes Kubernetes no tiene muchas de las limitaciones que estábamos viendo antes Kubernetes en el fondo en el fondo es un modelo mucho más flexible para ejecutar código y tiene un toolchain que funciona súper bien tanto en tu portátil como en cualquiera de los proveedores cloud que tenemos aprendemos a hacer algo con los idioms de Kubernetes y podemos aplicar ese conocimiento de cómo hacer las cosas tanto a Amazon como a Azure como a cualquier otro entorno que tengamos on-premises incluso en nuestro propio portátil y mirad al final Kubernetes se nos convierte en algo así como un sistema operativo de nuestro datacenter ¿la historia cuál es? la historia es que bueno tenemos un poquito más de media hora así que me voy a centrar en una solución concreta de Kubernetes para intentar ver cómo podemos hacer que esto sea serverless los puntos que habíamos visto al principio ¿vale? y en este caso concreto vamos a hablar de Elastic Kubernetes Service que es el servicio de Kubernetes manejado por AWS si estáis familiarizados con él probablemente sabréis que oye EKS cumple un punto de cuando lo lanzas un clúster de Kubernetes utilizando EKS ya tienes un punto para decir que es serverless marcado que es que en el fondo el control plane el control plane está totalmente gestionado esto es una de las cosas que hemos dicho hace un momento que tiene que tener algo que está basado en serverless pero que no estás pagando estrictamente por el uso estás pagando por algo más que si utilizas o no el clúster estás reservando capacidad tanto en el control plane que eso son 75 pavos al mes como sobre todo en los nodos que usas los nodos que usas están funcionando los nodos que conforman tu clúster están funcionando y los estás pagando aunque puedas cambiarlos dinámicamente y bueno sí aunque el control plane los masters de tu clúster están totalmente gestionados y hay un concepto que son los managed workers del clúster que más o menos parece que donde ejecutas tus aplicaciones en el clúster EKS esté gestionado ni de lejos es lo que uno consideraría un mecanismo totalmente gestionado los nodos gestionados de un clúster EKS todavía te dejan bastante trabajo para hacer así que de momento no somos felices pero un segundo porque aquí hay una historia que es más conceptual que en realidad a ver no os voy a engañar toda la parte técnica que os voy a explicar hoy es una excusa para intentar que me escuchéis con este concepto que es el concepto que yo creo que sí que tiene proyección en el futuro y es que cuando estamos hablando de un clúster de Kubernetes empezamos a hablar del control plane del data plane de los nodos las máquinas virtuales las instancias EC2 en el caso de Amazon que se encargan de llevar a cabo ese trabajo etcétera 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 y nos estamos perdiendo en un montón de detalles que nos impiden ver el bosque estamos viendo detalles estamos viendo árboles y no estamos viendo cuál es el concepto básico de Kubernetes un tipo como yo que es un un former developer ¿vale? antes yo cuando trabajaba de verdad era programador un tipo como yo y en general la mayoría de nosotros de lo que queremos hablar es de aplicaciones no de infraestructura sino de aplicaciones cómo podemos ejecutar nuestro código en una forma fiable realmente nosotros de lo que queremos hablar es de pods y servicios de aplicaciones corriendo en el clúster y el tener que empezar a pensar en nodos es algo sucio que hacemos por obligación no porque realmente nos apetezca es algo que nos proporciona la capacidad para lo que realmente hemos venido aquí que es ejecutar pods y servicios a ver si lo que queremos es quitarnos todo esto queremos centrar nuestra forma de trabajar y de entender Kubernetes como simplemente una plataforma de pods no de que si el clúster autoscaler para añadir nodos que si este autoscaling group tiene tal queremos centrarnos en poder lanzar pods y para hacer eso AWS tiene un servicio que es Fargate en realidad ellos montaron para otra guerra para la alternativa la alternativa propietaria de AWS a Kubernetes que es el FS el Elastic Container Service montaron Fargate básicamente Fargate lo que te permite es ejecutar cuando lo han integrado con Kubernetes con el servicio de EKS que ahora lo podéis utilizar junto a EKS lo que te permite es ejecutar cada pod en un nodo ahora ya no tienes de repente han volado la mayoría de problemas que tenéis porque ya no tienes por qué estar pensando en cuántos pods caben en un nodo de tus workers y cuántos nodos te van a hacer falta para dar servicio a tu clúster ahora lanzas los pods que sea y cada pod va a tener su propio nodo de una forma muy eficiente porque cada nodo es una máquina virtual que se basa en un hipervisor llamado Firecracker es una máquina virtual relativamente ligera que arranca relativamente rápido entre 60 y 80 segundos normalmente y que además tienes mucha flexibilidad a la hora de seleccionar su tamaño porque os va a volver locos pero si no habéis visto Fargate antes en Fargate puedes elegir en lugar de tener que elegir entre un catálogo absurdo de nombres de instancia y tipos de instancia tú lo que haces es decir quiero tanta RAM quiero tantas CPUs y esto machea perfectamente con vuestros pods porque la suma de requests que tengas en los contenedores de tu pod que son los recursos de CPUs y de memoria que necesita esa tarea que necesita ese pod y eso es lo que tú le puedes pedir automáticamente EKS integrado con Fargate puede pedir al hipervisor de Firecracker dame por favor un nodo de Fargate que tenga una CPU y dos gigas de RAM ¿vale? para ser honestos los no puedes hacer cualquier combinación no puedes coger y decir que quieres una combinación de media CPU y 30 gigas de RAM eso no te lo va a permitir no puedes separar tanto ambos valores pero sí que es verdad que en el fondo vas a poder hacer customizar las características de recursos de computación de la máquina que se ejecuta por debajo a lo que necesita basándote en los requests de recursos de computación que que tiene tu pod además estas máquinas virtuales y esto es súper interesante están totalmente gestionadas que era una característica que queríamos ver antes aquí tú sí que ya no te encargas de parchear sistema operativo o de preocuparte por escalarlo un pod una máquina virtual la máquina te viene parcheada y tú lo único que tienes que hacer de repente tu sistema parchear tu sistema se ha convertido en actualizar tus imágenes en actualizar las imágenes de los contenedores que tu pod está corriendo para que tenga las últimas versiones de parches de seguridad de lo que sea ya no estás pensando a nivel de infraestructura ni a nivel de sistema operativo estás de la forma natural en la que quieres pensar en un entorno de Kubernetes estás centrado en eso en los pods ¿vale? ahora lo que tendríamos que estar probablemente pensando es bueno y esto es muy complicado si da tiempo en un ratito hacemos una demo y os enseño qué cuesta crear un clúster que tenga Fargate integrado pero una cosa interesante es cómo decirle a este clúster qué pods quieres meter dentro de Fargate y qué pods estaría mejor que se ejecutasen simplemente en nodos tradicionales porque tú puedes tener clusters de EKS del Elastic Kubernetes Kubernetes Service mixtos con nodos y con Fargate y a veces te interesará un caso y a veces te interesará otro sobre todo ahora que ya luego os cuento algunas limitaciones que tiene que tiene Fargate y esto se hace mediante un concepto que se llaman los profiles de Fargate básicamente un profile es la capacidad de lanzar tareas en Fargate ¿de acuerdo? y la forma más sencilla de utilizarlo en Kubernetes es asociar un profile a un namespace por ejemplo el namespace producción asociado a Fargate todo lo que mandes a ese namespace va a ejecutarse como micromáquinas virtuales todo lo que no metas en ese namespace se ejecutará en los nodos de infraestructura en las EC2 que tiene tu clúster tradicional de EKS yo os digo que lo puedes mezclar y si quieres aún más control lo que puedes hacer lo que puedes hacer es añadir la característica de filtrado por labels oye todos los pods imaginaros que asociáis el el namespace default que es el que se usa cuando arrancas el clúster y lo configuras por primera vez lo asocias a un profile de Fargate pero le dices oye solo si el pod tiene un label llamado runtime y en ese label pone como valor Fargate solo entonces me lo mandas a Fargate de esa manera tienes más control sobre qué envías a Fargate y qué corre en tu infraestructura clásica otro tema interesante es cómo integramos lo que ejecutamos en nuestro clúster en nodos Fargate cómo lo integramos con el resto de servicios de AWS conocéis a esta criatura ¿no? este chiquillo cómo integramos Fargate dentro de EKS con el resto de servicios de AWS y tenéis algunas cosas gratis esto lo están mejorando ¿vale? y es una cosa de la que hablaremos luego que todavía hay camino para recorrer de ahí los bonitos unicornios que había al principio pero ahora mismo ya tenéis disponible obviamente la integración con CloudWatch en la integración con CloudWatch lo que vais a encontrar es que podéis enviar automáticamente métricas desde Fargate hasta vuestro servicio de monitorización de AWS y a partir de ahí tirar de la pipeline estándar de AWS para para gestionar las métricas y las distintas distintas acciones que podéis llevar a cabo después vuestro clúster de Kubernetes podéis lanzar dentro distintos servicios y que se comuniquen dentro del clúster pero en algún momento querréis que un usuario externo externo al clúster y era hablar a vuestros pods que están corriendo en Fargate esto se hace típicamente si lo sé lo podéis hacer con un service de tipo load balancer pero realmente acabas loco si utilizas esa táctica normalmente lo que se hace es lanzar un ingres ¿verdad? bueno pues Fargate está integrado Fargate NKS está integrado con un ingres que puedes desplegar dentro de tu clúster y que lo que te va a hacer es lanzar un application load balancer como implementación de ese ingres sé lo que estáis pensando estáis pensando ok la LV está guay pero tampoco se queda corto en algunos aspectos por ejemplo el que siempre se echa de menos se echa de menos que puede hacer URL rewriting un momento que lo cuento un poco así vuestra aplicación está arrancada y está configurada para una aplicación que habéis escrito una aplicación web está configurada para responder a la raíz a la ruta raíz de la URL solo responde al path barra si tú publicas en el ALB tu aplicación el ALB no va a transformar otra ruta por ejemplo mi nueva aplicación en raíz cuando reenvía tu nodo la petición con lo cual tú tienes que hacer que tu código que tu aplicación la ruta a la que atienda sea la que quieres que se use para publicarla en el ALB no te reescribe direcciones no te reescribe rutas el ALB y esto es cierto es bastante un painting de as pero esto se soluciona como todo en Kubernetes poniendo una capa más de indirección de hecho como todo en informática metes una capa más de indirección y ya está el truco si necesitas solucionar eso es hacer que el ingres te envíe siempre sea la ruta que sea a un traffic o a cualquier tipo de proxy un Nginx que tú vayas ahí a configurar la reescritura de URL de manera que entraría por el ALB iría a parar a tu traffic y allí se decidiría realmente a qué servicio terminas de enviar el tráfico y con esto lo puedes solucionar además hay otro montón de cosas que están chulas de Fargate por ejemplo que corre dentro de tu VPC de tu red de AWS con lo que puede acceder a tus bases de datos RDS o a lo que tú tengas dentro de esa red y además queda protegido porque acordearos que las redes es un mecanismo de protección una red es un mecanismo para aislar elementos entre sí no para conectarlos con lo cual queda protegido por ese perímetro esa valla que forma tu red además además podéis conectarlo y esto es un más uno muy grande podéis conectar vuestros pods que utilicen Fargate igual que los pods que corren en las instancias al Elastic File System que el Elastic File System ya sabéis que son carpetas compartidas con lo cual puedes coger y utilizar que esos pods escriban en un almacenamiento compartido que tiene una interfaz de fichero tradicional eso es súper flexible para tus aplicaciones legacies que quieres seguir corriendo por aquí porque probablemente no saben hablarle a S3 pero saben hablarle a una carpeta montada en el disco esa carpeta tiene un ciclo de vida independiente del pod y además puede ser compartida por todos los pods que queráis esto es relativamente reciente y te abre también un montón de posibilidades de repente tus pods pueden guardar de estado obviamente EFS sirve para trabajar con ficheros no es un dispositivo de bloques si lo va a utilizar para implementar cualquier tipo de base de datos sobre él el rendimiento va a ser lamentable ya está hecho el disclaimer una última cosa interesante que tenéis que tener para esto en mente en cabeza es que también se integra con los roles de las service accounts esto no sé si lo habéis usado pero es muy guay y muy elegante cuando tú lanzas un pod una aplicación tanto en Fargate como en LKS en infraestructura y ese pod tiene que conectarse a un recurso de Amazon por ejemplo tiene que procesar ficheritos que tengas en S3 o es para transformar las bóticos de tus gatos o tienes que leer y escribir en DynamoDB o yo que sé cualquier otra cosa que tengáis que hacer bueno pues eso se hace otorgando credenciales de AWS a la aplicación y en el caso de Kubernetes es trivial crear un rol de Liam una serie de permisos una lista de permisos y enganchárselo a una service account que es la forma de dar credenciales en Kubernetes a tu pod le dices amigo esta es la service account que tienes que usar y automágicamente ya tienes a tu pod que pueda acceder a lo que tú le hayas permitido a lo que hayas indicado en ese rol ¿vale? y ahora gotchas y cosas curiosas cosas que tenéis que tener en cuenta sea más o menos obvio lo que vamos a hablar ahora una de ellas es que no es simétrico el throughput esto me extrañó muchísimo y no es el motivo técnico pero cuando estáis corriendo un pod dentro de Fargate no es lo mismo enviar tráfico que recibir tráfico para que tengáis más o menos una idea subir datos te va a permitir subir dependiendo del tamaño del nodo de Fargate que se calcula a partir de lo que tu pod pide automáticamente dependiendo de eso te va a permitir subir entre unos 250 megabits por segundo hasta 3,4 megabits por segundo y la descarga fijaros en la descarga esto es algo bastante chocante pero la descarga es relativamente limitada no digo que esto lo invalide para nada o sea sigue siendo 100 megabits por segundo hola amigo el mínimo sigue siendo un mínimo alto pero es algo que no entiendo muy bien el porqué de esta simetría en cualquier caso si tú quieres descargar cosas más rápido en lugar de lanzar una réplica de tu pod lanza dos réplicas en paralelo y que cada una se encargue de una partición distinta de un fichero diferente de tus datos de un whatever ¿vale? y de esa manera puedes ir sumando el throughput de varios de varios pods y ahora ahora sí que vienen los gochas de verdad las cosas que van a doler que es que de momento tenemos algunos temas que no están diría del todísimo solucionados y algunos de ellos son importantes otros de ellos no hay uno que por su propia naturaleza es obvio quiero decir no tienes demon sets cada pod es un nodo la naturaleza de un demon set es poder enviar a cada nodo una tarea correspondiente a un pod correspondiente distribuirlo uno por nodo o por subconjuntos de nodos si cada pod es un nodo los demon sets dejan de tener sentido sea lo que estáis pensando Javi ¿qué hago con por ejemplo el demon set que se está encargando de procesar mis logs en cada nodo de mi clúster? en Fargate no lo tengo sí fin de la explicación no lo tienes ¿cuál es la solución? ahora mismo la solución práctica aunque están trabajando en hacer cambios la solución práctica es añadir el procesador de nod de logs por ejemplo ese el plundi añadirlo como un contenedor más de tu pod es decir añadir un site card que es el patrón que estamos usando todos los días con kubernetes tú lanzas tu aplicación en el pod con tu contenedor principal lanzas los site cards adicionales que son aquellos otros contenedores que necesita tu aplicación como auxiliares bueno pues ahí incluyes también tu gestor de tu gestor de logs no es ideal pero siempre podéis usar un hook de mutabilidad que ya sabéis que podéis configurar en el en el control plane le podéis decir oye cada vez que me entre una petición para un nodo nuevo en Fargate da igual lo que ponga en él tú añádale este contenedor y lo puedes inyectar automáticamente sin tener que tocar esos ficheritos YAML que te funcionaban estupendamente sin tener el sin tener que que incluir el contenedor de gestión de logs el contenedor del FluentD o lo que estéis usando en ese momento esto ya os digo va a ser una intercepción para ti es transparente tú le dices despliégame este pod en Fargate y si tienes el el proceso el controlador de mutabilidad has dicho esto te lo va a coger te va a mirar a ver qué contenedores has pedido hasta aquí pues te añado también el contenedor dedicado a la gestión de logs que venga sigue tu camino y se desplegará con ese con ese contenedor acordaros también que eso consumirá consumirá recursos otra cosa y esta sí que es la que me duele porque lo de los demand sets dice pues no tengo demand sets tampoco no es un problema tan grande esta sí me duele no tienes network policies en la siguiente la siguiente la siguiente el siguiente punto explica el motivo técnico por qué no tienes firewall interno a nivel de red si estás lanzando pods en Fargate si abres el puerto 80 abres el puerto 80 no puedes restringir quien habla con ese pod si está en Fargate la solución propuesta es que utilices el app mesh o que metas algún tipo de mesh o que te las apañes para desplegar Istio y que lo hagas a nivel de capa de software y dices sí o sea técnicamente me has dado una solución amigo pero solo para esto igual no es el problema que yo te había planteado o hablaremos un poquito más sobre sobre estas cosas pero es verdad que esto es para mí uno de los puntos más que más duele y esto viene en parte no solo por ello pero en parte viene motivado por cómo funciona el driver de red con Fargate y también porque al ser nodos totalmente gestionado las máquinas virtuales Firecracker son totalmente gestionadas bueno pues está prohibido que toques al sistema operativo y si está prohibido que toques al sistema operativo está prohibido que tus contenedores toquen el sistema operativo no tienes privileged containers que en mi caso yo de verdad que esto lo considero una feature y esto lo considero un más uno de seguridad de aquí a Lima ¿vale? pero entiendo que si estáis por ejemplo acostumbrados a utilizar tu cluster para hacer builds de imágenes Docker en tu entorno de integración y despliegue entiendo que para eso por ejemplo es una limitación es un aspecto a tener en cuenta no podéis lanzar contenedores que requieran privilegios de acceso al sistema operativo subyacente porque es un entorno gestionado y ahora me imagino que querréis saber esto pero a ver esto ¿quién lo paga? esto ¿en qué me estoy gastando yo aquí los cuartos? y os lo podéis imaginar tú pagas esto es AWS así que tú pagas por cada segundo que las cosas estén aquí funcionando creo recordar que hay un minuto mínimo de granularidad si tú lanzas un pod y está ejecutándose en Fargate durante 30 segundos en los 60 segundos es lo que pagas un minuto entero pero la granularidad sigue siendo buenísima y después lo que cuesta más con las CPUs salen más o menos por 9 dólares al mes ahora mismo cada CPU que gastes obviamente prorrateada por el tiempo que esté utilizándose y en cambio la RAM es más asequible con un dólar al mes es decir un pod que requiera una CPU y un giga de RAM te sale por 10 pavos al mes si hacéis cuentas más o menos eso es el precio on demand de una instancia F2 más o menos céntimo arriba céntimo abajo pero acordaros que podéis utilizar las nuevas reservas que ya no se llaman reservas y que por primera vez en AWS hay algo de pasta de billing que tiene sentido como lo han diseñado que son los saving plans los saving plans te lo dejan bajar el comprometerte a utilizarlos durante 1 a 3 años durante 1 año 3 años sea tiempo el comprometerte a usarlo y pagar parte de ello por comprometerte a ese pago te da un descuento de entre un 20 y un 45% eso es toda la pasta del mundo ¿qué me duele deciros? me duele infinitamente deciros que no está soportado Fargate Spot Fargate Spot es una forma de lanzar Fargate que es ideal para Kubernetes porque básicamente te doy capacidad y en algún momento es posible o no que te la quite y en Kubernetes dices bueno pues amigo quítamela oye lo intentamos lanzar en el nodo EC2 y tan felices no hay ningún problema pero ahora mismo no está soportado en Fargate Fargate con EKS Fargate sin EKS si que tiene en EKS si tienes Spot el descuento es brutal es como un 70% así que haceros el favor de iros al roadmap de EKS buscad la issue que hay abierta sobre estaría chulo que soportaseis Spot y darle al más uno allí nos lo pongan eso sería un cambio ¿se entiende esto? porque es importante en Kubernetes las cosas las tareas son efímeras por definición que más da si nos quitan el nodo Fargate yo lo que quiero es ahorrarme esa pasta aún así sin los Fargate Spot yo creo que desde el punto de vista financiero tiene sentido en bastantes casos utilizarlo y de hecho podemos echarle otra vez un vistacito a lo que hemos visto antes a nuestro EKS ¿verdad? porque ahora resulta que tenemos el control plane totalmente manejado y tenemos los workers totalmente manejados vale pero sí es verdad que todavía estamos pagando una parte que no es del todo por uso y no me estoy refiriendo ahora al hecho de que si el control plane cuesta 75 pavos al mes y el ALD que hemos lanzado antes 20 pavos al mes preocuparte por eso es de pobres amigos y amigas no os preocupéis por 100 pavos al mes eso para mí sigue siendo serverless pero sí que es verdad que si tienes unos pods con aplicaciones que están sirviendo por ejemplo peticiones web tú no puedes apagar los pods tú tienes que mantenerlos encendidos y en ese caso sigues teniendo un problema similar al de las máquinas virtuales que una capacidad mínima 10 pavos al mes la vas a estar pagando por cada aplicación la uses o no después ya puedes escalar hacia arriba rápidamente en un minuto pasas de un pod de una réplica pasas a 100 réplicas en 2 minutos 3 minutos haces el scan pero los 10 euros al mes por aplicación si tiene que estar encendida pues no te los quita nadie así que ahora vamos a meternos ya en la parte más en la parte más unicornio de la presentación algo que ahora mismo yo mismo no estoy convencido de que sea práctico pero que sí que veo como algo interesante de cara al futuro que es la posibilidad de cerrar el círculo de las lambdas que habíamos hablado antes y hacer el equivalente a event driving programming dentro de Kubernetes en algunos casos y esto lo podemos hacer gracias a proyectos como Open Function as a Service es un proyecto open source súper potente con buena financiación y que va a tener un camino un recorrido largo en la industria que te permite ejecutar pues tareas que son obviamente orientadas a eventos por ejemplo ejecutar un batch oye cada vez que alguien deje en este bucket de S3 una foto de un gatito ejecútame esta acción para procesarla lo que típicamente podremos hacer con lambda pues esto te lo deja hacer dentro de tu clúster de Kubernetes también y se puede instalar para que se le lance en lambda y hay muchos tipos de eventos soportados lo podéis utilizar a mí a ver S3 perdonad S3 es mi segundo servicio preferido de WS y SimpleQService la cola más interesante de Amazon es mi servicio preferido los dos pueden funcionar como trigger pero también podéis utilizar otras cosas podéis utilizar HTTP con lo cual haríais lambda nanoservicios que cada vez son más populares HTTP basados en esta tecnología o podéis usar los del sistema o ejecutarlo cada tanto o bueno un montón de sources que tenéis por aquí una cosa por defecto si no cambias la configuración que sepáis que te lanza una réplica de tu función y no la paga esto quiere decir que sigues pagando los 10 euros de antes pero solo tienes que cambiar la configuración le pones un 0 y entonces mientras nadie lance el evento que sea por ejemplo meter la foto del gatito en S3 no va a haber un pod ejecutando la transformación de gatitos el truco es que siempre hay un pod centralizado pero solo un pendiente de estas cosas pendiente de qué eventos están produciendo vale y en ese caso lo que hace es simplemente decirle que escales a 0 y ya está un detalle interesantito sobre el open fast es que es multiplataforma con lo cual lo puedes correr también en otros clusters de kubernetes no está ligado a EKS y no está ligado a EKS más Fargate solo está simplemente está soportado ahora a ver si yo creo que nos da tiempo de hacer una mini 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 demo vale todo esto y una vez hemos terminado por aquí vemos como tenemos un control plane totalmente gestionado los nodos son nodos Fargate que también están completamente gestionados y bueno vale ok estoy haciendo un pelín de trampas pero bastante street pay as you go por 100 euros al mes de tu control plane más el el alb que hemos dicho que usaríamos como ingres tienes solucionado tu sistema y aquí a que hemos venido aquí hemos venido a ver a Javi como la lía con alguna demo así que vamos a hacer alguna demo vamos a hacer una pequeña demo de 5 minutos voy a lanzar un cluster y después lo trasteamos la demo está aquí luego tuitearé el link a esta demo es de hecho un workshop que si lo haces por tu cuenta tardarías más o menos pues una horita y cuarto en terminar o una horita y media os animo a hacerlo y si no os funciona algo me lo decís y lo miramos este workshop que está detrás de esa dirección que veis aquí que ya os digo que luego la tuiteo este workshop se basa en helm 2 lo tengo que actualizar para utilizar helm 3 vale intentaré hacerlo entre hoy y mañana me ha pillado el toro pero por otro vamos a eso una cosa control por favor me podéis confirmar que estáis viendo mi pantalla ahora mismo una terminal si Javi que tal se ve perfecto super chicos ha habido hace 10 minutos un momento que he pensado realmente Javi llevas una hora hablando solo no te preocupes no somos tan malos muchas gracias mirad pues esta es una terminal es la terminal de mi portátil vale y voy a crear un clúster de kubernetes con con soporte para pargate es un elastic kubernetes service y para eso utilizo la herramienta llamada eksctl la podéis descargar en el laboratorio en el github os cuenta cómo se hace fijaros la increíble complejidad que tiene esto le dices oye eksctl créame el clúster con este nombre en irlanda y me activas el soporte para pargate le enchufo un enter fin ya tienes tu clúster creado esto yo ahora ahora voy a rantear tardas 20 minutos en tener el clúster fin del ranteo esto es tan fácil o sea tan fácil jugad con esto por favor eksctl está hecho con puro amor ¿qué hacemos ahora? pues nada nos esperamos 20 minutitos a que esta criatura termine o bien o bien cambio aquí que como podéis ver como podéis ver tengo ya un clúster creado un clúster prefabricado ¿vale? está creado exactamente igual que habéis visto antes y he seguido cuatro instrucciones para instalar el controlador del el controlador del ALD y todo lo demás he desplegado un servicio y lo que voy a hacer ahora si me dejáis es coger y hacer un vctl get pods veréis que no hay ninguno y hago un beam para ver el el pod que voy a desplegar de hecho va a ser un deployment es este de aquí este ficherito simplemente que veáis que voy a desplegar un deployment que se llama así bla 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 y que tiene una aplicación de pokémons y en lugar de una réplica como voy para sorpresa de nadie voy justo de tiempo voy a añadir directamente que quiero lanzar 20 réplicas ¿ok? y estas 20 réplicas que tengo por aquí voy a escribir esto voy a hacer un vctl apply menos f del pokémon bla 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 deployment bla 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 y fijaros que va a parar al namespace default si no le dices otra cosa y creas el clúster como yo he hecho antes el namespace default está ligado a un profile de fargate con lo cual se va a lanzar en fargate mirad esto ya está el deployment created y si me dejáis que coja que coja la chuleta para ponerlo por aquí aquí tenéis un getbox con lo que está sucediendo en nuestro clúster más o menos la idea estamos lanzando ahora esos 20 pods lo vamos a dejar aquí corriendo porque van a tardar pues entre he pedido 20 unos 100 segundos más o menos en arrancar y soy ex desarrollador no tengo ningún tipo de paciencia dejadme que monte otra pantalla y en esta otra pantalla fijaros lo que os enseño vctl get namespaces dame que namespaces tenemos aquí y aquí veréis que tengo el namespace de openpass ya instalado también he instalado la click la utilidad de comando para trabajar con con openpass voy a limpiar pantalla y esta es la utilidad de comando que podéis hacer y puedo hacer que con esta línea de comando con este mecanismo de interacción con el openpass que es una implementación alternativa de lambda para kubernetes bueno pues con esta línea de comando le puedes decirle oye vete al equivalente a la apple store e instálame una función que se llama figlet esta es porque es la que se usa en las demos porque es la más fácil de utilizar y te dice oye Javi que tendrías que configurar esto un poco mejor a nivel de seguridad amigos amigas esta es una charla vale otro día si queréis nos paramos a pelearnos con la parte de seguridad la historia está en que ahora le hemos pedido por favor al sistema que nos instale esta función la función es figlet y lo que hace es cuando le hablas cuando un evento la dispara por ejemplo algo en sts algo en sqs o yo por línea de comando la puedo disparar también te genera un banner en texto asti en asti art que es todo amor vamos a lanzarla voy a limpiar esto y le voy a decir a ver me podrías invocar ciflet pasándole este hello dears que tenemos por aquí invocamos lanzamos hacemos forzamos el evento de invocación en lugar de esto esto sucedería cuando por ejemplo eso alguien nos hubiese dejado la foto del gatito en vuestro bucket de s3 ha funcionado lo habéis visto acaba de ejecutarse de hecho en este caso tenía una réplica en caliente ya funcionando si no fuese así habríamos esperado 60 segundos a que se lanzase lanzase la réplica con la función habría ejecutado el trabajo que sea y después la réplica habría desaparecido si lo hubiésemos configurado como os comentaba antes esta demo más o menos ha funcionado espero que se haya entendido vamos a volver al anterior vamos a hacer un next será por ventanas hombre mirad lo que tenemos por aquí veis que ya tenemos unos cuantos de ellos funcionando hay unos cuantos unos cuantos bots que nuestro fargate ha conseguido lanzar fijaros que aquí pues 110 111 115 ya los tenemos funcionando supongo que querréis saber si realmente la demo se ha lanzado y está funcionando de verdad o no es lo de menos pero pero bueno venga va vamos a ver si consigo averiguar vamos a ver si consigo averiguar dónde conectarme necesito estar aquí tengo que cortar esto un momento voy a pedir la dirección del ingres esta esta es la dirección que me ha dado del ingres se ha lanzado dadme otro pokémon por aquí veis cada uno cada pokémon que estáis viendo allí es un pod diferente en un nodo de en un nodo de fargate y oh qué justo verdad lo siento siempre me pasa lo mismo pero básicamente básicamente hasta aquí os quería contar decidme por favor dadme feedback sobre la charla por aquí por twitter por donde queráis y no os preocupéis que que tengo un ego alto que si me decís que hay que cambiar cosas no lloraré demasiado nada muchísimas gracias Javi la verdad que todo lo que has contado es muy muy interesante además lo que has dicho tú efecto demo cero hemos visto hasta cuatro pokémon diferentes o sea pero pero no la verdad muy interesante y a partir de aquí bueno ya hemos compartido el 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 repocas pasado o sea que la gente lo podrá lo podrá ir mirando y demás también te hemos espameado un poquito por twitter para que no te olvides por favor para que no te olvides y y básicamente eso muchísimas gracias por estar con nosotros apoyarnos en esta aventura en las que nos hemos metido así de cabeza pero pero bueno gracias a vosotros hablando totalmente en serio quizás el aspecto que más me gusta de esta industria de mi profesión es que haya tanta gente tan generosa como para invertir su tiempo organizando comunidades me parece increíble mil gracias la verdad y gracias también a los que habéis asistido los que me conocéis a ver si pasa la pandemia ya de esta esta de una vez y buscamos alguna excusa para poder hacer una cerveza ¿vale? preferiblemente pues eso Mallorca Menorca por ahí Dani ha oído cerveza y se ha conectado ponte la audio al menos Dani cervezas y pegatinas pues nada muchas gracias con gente como vosotros al final montar todo esto se hace más fácil y estamos en contacto muchas gracias me quedo por aquí escuchando el resto de las charlas venga perfecto gracias chao gracias